Uy, lo que cuesta poner este traje, ¿no? Mirá. Ey, tiene huevera, ¿eh? No, no le pegue. No, perdón, está mal. ¿Cómo le vas a pegar? No, perdón, 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 me equivoqué, me equivoqué. Esperá, pará, me equivoqué, pero vi que tenía el coso duro. Es armadura, no pasa nada. Es armadura, no pasa nada. No pasa nada. Está... Pero... Yo estoy aquí. Perdón, pará, perdón, no, 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 pará. Está mal el gesto que hice. No, 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 pues... Ya pasó. Bueno. Guido Martín Casca. Es considerado uno de los mejores y más reconocidos conductores de estos últimos tiempos en la televisión argentina. Tienes sus recitales. Yo por mi 500 no te la compro, yo por mi 500 no te la compro, de ninguna manera. Porque así... Yo lo que quiero es menos precio, yo lo que quiero es menos precio. Yo por mi 500 no te la compro, no te la compro, no te la, no te la, no te la. No te la compro, yo por mi 500 no te la compro. Guido es actor, productor, conductor de televisión y de radio. Sin dudas que Guido es como un Napoleón de la televisión, de los conductores, porque puede estar horas y horas y horas remando un programa de televisión, pero nunca, nunca se le cae. El entretenimiento es su fuerte y los programas familiares como El último pasajero, a todo o nada, la tribuna de Guido, la mejor elección, los ocho escalones o bienvenidos a bordo. Gracias a su labor como conductor, ganó los Martín Fierro de 2015, 2017 y 2019. Se ve que come salteado o no le gustan los números pares o yo que sé. Mirá, él se pone la mano en el bolsillo, ¿viste? Sí. Hay gente que le queda bien ponerse la mano en el bolsillo. No a todo el mundo. No a todo, es increíble lo de la mano en el bolsillo. Sí, depende. ¿Eh? Mirá, 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 mirá. Mirá. Uh, medio. No, están muy forzados. ¿Cómo? Claro. Porque vos estás así normal. Sí. Cuando pones mano en el bolsillo, mirá, automáticamente quiebra cadera, mirá. A ver, ¿cómo es? A ver. ¡Ah! Yo no, yo me la pongo y no hago nada. No, vos al contrario, levantás su hombro que no, no, no. Ah, está, a ver, a ver, a ver cómo hacés vos. Uy, tú, la bragueta abierta yo también. ¿Sí? Y me vi ahí que tengo un, ¿o no? Ah, no, es el cosito, estoy bien, estoy bien, pero no me gusta que haga lucecita ahí. No. Diego estuvo casado con Florencia Bertotti, la chica floricienta con la que tuvo un hijo y después de separarse tuvo dos hijos con Soledad Rodríguez, una chica que por lo que veo es cero mediática. Me gusta aclarar esto porque Guido, en tantos años de carrera, vale aclarar que empezó eso de los siete años en el mundo del espectáculo. Bueno, para, antes de seguir te voy a mostrar fotos de él en su juventud. Pero lo que voy con esto es que a Guido, con tantos años de carrera, no se le conocen ni peleas ni escándalos mediáticos. Lo que yo llamaría una carrera muy prolija y por eso quizás tan larga y sostenida en el tiempo. Tener rasgos, perdóname, ¿a vos te gustan los hombres así, más rústicos, más varoniles o te gustan más onda como yo, como más, pará, no, lo que digo es pará, no. Y ahora me pregunto yo, ¿qué sería de la vida del creador de la frase está mal pero no está tan mal? Si no fuese famoso, quizás ese ex compañero tímido de la secundaria que si te lo cruzás saluda desde lejos. O bien el amigo de la secundaria que llevaba y traía chismes de un lado al otro. Un chofer de colectivo que se baja a putearte en una esquina, un piloto de avión, un doble de riesgo de Luciano Castro o para mí lo que mejor le queda un pibazo de barrio que por buen tipo le tocó casarse con la más linda del grado. No, tampoco es tan pesada. Pésalo. La llevo a la, la... ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Oh ha 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 ha!